De acuerdo con un amigo de Daniel Disogno, el conductor está más feliz que nunca con su nueva pareja, sin importar la diferencia de edad. Hace unos días cachamos a Daniel Disogno, de 49 años, en un antro en la CDMX, muy romántico con un chico mucho más joven que él. Nos dimos a la tarea de investigar y un amigo del también actor nos confesó que ese muchacho es su nuevo galán, que se llama Axel y tiene 25 años. Vimos a Daniel de fiesta con un chico con quien se besó y se lo llevó a su casa. Se enteraron muy rápido, porque la verdad muy pocas personas lo saben, pero sí, mi buen amigo Dani está ilusionado una vez más, después de la ruptura que tuvo con Jesús en noviembre del año pasado. ¿Pero no es muy pronto como para que inicie una nueva relación? La verdad es que el truene sí le dolió y mucho, porque fue la primera relación formal que tenía con un chico. Siempre había tenido sus aventurillas con varios hombres desde hace muchos años, pero con Jesús se animó a estar bien, a presentarlo a sus amigos, y obvio nunca lo aceptó ante la prensa o el escrutinio público, pero todo mundo sabía que eran novios. Sí, recordamos que ya hasta se habían comprometido. Sí, vivieron juntos, Daniel le dio anillo de compromiso, lo mantenía y le pagaba todos sus gustos, pero pues terminaron y bien feo. Ahora dinos, ¿quién es el afortunado? Se llama Axel, es arquitecto y están muy emocionados con lo que están iniciando, se llevan de maravilla. La verdad es que llevan poco, pero cada vez los veo más clavados. Cuéntanos, ¿cómo se dio el flechazo? Se conocieron por amigos en común a principios de este año, realmente no tienen tanto, pero desde el día 1 hubo muy buena química entre ellos y las cosas se dieron tan rápido, que se dejaron llevar y siguen así, se ven súper contentos. ¿Cuántos años tiene Axel? Digamos que si le lleva a uno que otro año, ríe. Tiene 25, está chavito, pero lo que he visto es que es súper centrado, es de buena familia y están las cosas bien con eso, ni a Axel, ni mucho menos a Daniel, les importa mucho la edad, pero sí son muchos años de diferencia, a Daniel nunca le han importado las edades, y mientras se lleven bien en todos los aspectos, él se deja llevar. Además, siendo sinceros, le gusta estar con jóvenes porque sabe que él podrá mandar, por así decirlo, y también lo que él tiene que hacer, de verse bien, de estar a la moda. Por eso es que ha bajado tanto de peso, se hace arreglitos en la cara, es vanidoso, porque se tiene que ver bien, además de que paga las cosas, el dinero es un factor importante y él lo tiene. Entonces, a pesar de la diferencia de edades, ¿su relación va bien? Van tan bien, que incluso Axel ya se fue un fin de semana junto a Dani a su casa de descanso en Morelos y están compartiendo muchas cosas. A Daniel lo veo tranquilo y entusiasmado, aunque obvio, está con cautela, debido a todo lo vivido con Jesús, pero va poco a poco. Notamos que el chavo casi no comparte nada de él en sus redes. Sí, es una regla de Daniel que hablaron, porque tras todo lo que él vivió con Jesús, se quiere blindar de los escándalos, que se filtren las cosas. Entonces le pidió a Axel que por favor no comparta tanto como lo hacía su ex, porque no quiere caer en dimes y diretes, ni que la gente se meta. Entonces, Daniel le prohibió a Axel que publicara algo, le pidió que se abstuviera de publicar cosas muy de ellos dos, que si están con amigos y más gente, que no había problema, y él aceptó. De hecho, solo han publicado los dos la misma foto y hace unos días, Daniel subió otra historia. Todo lo demás se lo han guardado. Hasta donde me quedé, el chico puso todas sus redes sociales privadas para que solo sus pocos seguidores sepan si es que llegan a compartir algo, pero la realidad es que no creo que lo haga. ¿Qué fotos compartieron? Una de una cena con otros amigos. De hecho, ese día fue la primera vez que Axel lo visitó en el teatro, ahora que está en Lagunilla, mi barrio, y después se fueron a cenar. La otra historia que compartió Daniel, fue el fin de semana pasado y en esa se ve que están de fiesta con amigos. ¿Ya lo presenta con su entorno laboral? En el teatro, ya casi todos lo ubican, a lo mejor no le hablan mucho, pero, pues poco a poco. Ya fue dos fines de semana seguidos a verlo en Lagunilla, mi barrio, se quedó un rato en el camerino de Daniel y después salió a verlo actuar. Incluso, vimos que lo grabó cuando estaba en el escenario, pero ignoró si lo subió o lo compartió en redes. ¿Y con Jesús, ya no ha tenido comunicación? Obvio no, si terminaron súper mal, y días después, Jesús inició un romance con otro chico. ¿Y tuvieron un pleito en redes sociales, no? Así es, Daniel y Jesús comenzaron una guerra de indirectas en redes sociales y a Dani le dolió que Jesús le mandara una en Twitter que decía, compadezco a esas almas condenadas a la soledad o compañía remunerada. Pues vaya que si terminaron muy mal. Daniel se enfrasca muy rápido en ese tipo de cosas. Además de que siendo sinceros, pues a Daniel le pegó, y mucho, que Jesús lo cambiara tan rápido por otro hombre y mucho más joven que él, pero eso le pasa por andar con puros chavitos. Solo esperamos que con Axel sea diferente, concluyó. Así fue la relación de Daniel y su exnovio, Jesús Castillo, la cual terminó mal. Se conocieron en 2019 y comenzaron su relación, pero no la hicieron pública. En diciembre de 2021 los vimos en el hospital, pues Jesús se fue a hacer unos estudios. Fue hasta marzo del 2022 cuando compartieron una imagen de ellos dos solos. Al siguiente mes nos enteramos de que Janio le dio un anillo de compromiso. Sin embargo, el romance terminó a finales de ese año, pues Daniel se dejó ver solo con amigos, mientras que Jesús empezó a salir con alguien más. A inicios de 2023 se aventaban indirectas en redes sociales. ¡Gracias!